hola qué tal aquí os traigo un paquetito de my bobbin he pedido unas vamos dos kits espera un momento es que hace un día maravilloso hoy aunque hace fresquito pero hace sol y he tenido la grandiosa idea de abrir la ventana pero mis perros pues quieren quieren entrar en el vídeo bueno me ha llegado un paquetito me acaba de llegar ahora con dos kits que he pedido y unos imanes que a mí me parecen preciosos y en los vídeos anteriores que he hecho de my bobbin se me había olvidado enseñaros que en my bobbin aparte de materiales telas kit también podéis comprar gráficos y yo llevo mucho tiempo comprando gráficos hay ofertas cada dos por tres y salen algunos gráficos baratísimos de verdad que merece la pena comprarlos porque es que tienes el gráfico original y por un precio que la verdad que es una que todo el mundo puede comprarlo vale entonces me he cogido la tablet y os voy a enseñar porque hay una no sé supongo que todas lo sabréis pero si hay alguien que no la página de my bobbin para mí es una de las mejores en cuanto a punto de cruz por la organización no en todas las páginas cuando tú compras es una página que tú tienes tu cuenta y ahí en tu cuenta se te guardan tus pedidos tus favoritos tus tus patrones y qué quiere decir bueno pues que si tú has comprado cinco gráficos siempre se te van a quedar ahí yo luego me los guardo en mis archivos particulares pero siempre se te van a quedar ahí los que tú has comprado evidentemente si compra una amiga tuya uno y te lo quiere pasar a ti se te quedará en tu ordenador o en tu móvil no se van a quedar ahí ahí solo se quedan los que los que los que hayáis comprado vosotros entonces mirar os lo voy a entrar mirar lo que me refiero tú tienes aquí la cuenta le damos y está el perfil los pedidos los patrones bueno es del balance de estos palos del club de amigos y bueno todo lo que viene ahí no le damos a mis patrones y aquí vamos a cerrar aquí y aquí empiezan a aparecer los patrones que yo he comprado vale aquí están todos los patrones que yo he comprado entonces está muy bien porque si en algún momento no no te los has descargado no pasa o los has perdido no pasa nada porque aquí los tienes y bueno os quería enseñar mirar este qué bonito este es de golosinas de invierno y me parece precioso de verdad y este de ropa de invierno accesorios de invierno son los dos de miranadeza cazarina que hace poco estuvo de de oferta y me los cogí los dos luego me he cogido anteriormente ves la fecha de la fecha de la compra a ver y es que nunca os lo había enseñado a mirar este que me cogí que me lo cogí ahora saldrá la fecha es muy oscuro pero hay algo que me decía tienes que cogerlo esa luz de esa ventana esa niña y mirando a la luna es como a mí me da como la sensación de calidez en el hogar pero ya bueno pues ha querido salir a tomar el fresco a mirar a la luna y es que me parece precioso me gusta muchísimo y bueno esperar lo tenía de hace tiempo y es de mili cross stick y éste le compré veis el 9 de octubre y también le compré a ella a mili cross stick este de aquí estos es que se ven mejor poniéndolos aquí pero voy a poner así la pantalla así veis este me parece precioso hay una chica bordando dentro del tarro con sus estrellitas sus cojines hay súper cómoda me parecía muy bonito y ese también le cogí y es también de mili cross steed son regalos vale compré mira de ana petunova el 1 de junio se ha fijado si tiene tiempo y estos eran estos eran regalos creo que eran regalos regalaban por tu compré varios y entre medias ella iba regalando alguno eso sí que me suena mirar en esta compra veis el 31 de mayo pues compré este este conejito vale que está ahí pues de halloween con el caldero que éste me encantaría hacerlo para halloween que viene en el conejito con el caldero bueno es lo mismo no viene si la tela diferente viene como dos opciones como con tela diferente a ver vamos a ver que mira por la pantalla es horrible cogí también este que es una conejita bordando mirar está bordando una zanahoria y está ahí con su hijito su hijita que está leyendo estará haciendo los deberes y veis la compra también es del 31 de mayo de ana petunova cogí también este de la gallinita con con los huevos y qué bonito que están aquí pues cogiendo la leche y este también lo cogí en mayo cogí este que me pareció una preciosidad también el 31 de mayo hubo unas ofertas vale este mirar desde el 17 de marzo lo tengo de estos tengo tengo varios y algunos los he comprado en en el sí otros me los han pasado a amigas no voy a deciros que no pero bueno que este por ejemplo en concreto le cogí el 17 de marzo como ponía ahí que estos son de la famosa nadeza mastacova y este le no he empezado todavía ninguno pero me encantan veis lo cogí el 17 de marzo este creo que me lo regalaron al comprar este este página no encontrada dice hay porque bueno este le tengo descargado de todas formas porque lo regalaba ella no sé no sé no sé si es una gaviota pero vamos ahí con tan negra no sé bueno el caso que es como un palo ahí como estuviera en la arena del mar que quería haberlo enseñado en grande pero no puedo vale luego cogí estos dos y fijaros cuando el 27 de enero va a ser para casi un año y no los he empezado aunque de este ya he separado todos los colores sabéis lo que pasa que en febrero yo ya me empecé a preparar de nuevo la oposición vale en febrero en marzo entonces lo compré en enero pues en dos meses ya me empecé a preparar y ya pues no he tenido tiempo estos dos me encantan me gustan muchísimo voy a empezar con este y este lo bueno que tiene es que te viene la variante de hacer el pelo en castaño en pelirrojo y en rubio en principio mi hija me dijo que lo quería en rubio en pelirrojo bueno que lo quería que le gustaría que lo hiciera en pero ahora quiere que lo haga en rubio pues nada se cambian creo que un par de colores y es precioso este me parece una maravilla y este cuando en cuanto acabe por cierto estamos a lunes 8 el sábado tengo el examen pero bueno he tenido un ratito ahora porque estoy un poquito agobiada de descanso y digo voy a hacerles el vídeo de my bobin porque les va a gustar os tengo que decir que del 22 al 28 bueno lo estaré poniendo por pantalla creo que es del 22 al 28 de noviembre estaros atentas porque va a haber unas ofertas en my bobin que están que son bastante interesantes y mirar me cogí este fijaos el 27 de junio del 2020 o sea un año y pico y nada no lo he hecho tampoco pero este también me gusta muchísimo de las calabazas para otoño no sé creo que el 2022 va a ser mi año de resarcirme de empezar mi todo lo que quiero hacer porque tengo muchas cosas pendientes y este también me gustó mucho para hacerlos a juegos son totalmente diferentes porque uno se centra más en los colores rojos mirar la encimera que bonito los azules esos también y el otro se centra más en los colores bueno también lleva azul pero más en los naranjas pero es que me encantaron las encimeras y todo y luego estos este también me le cogí que me pareció súper mono haciendo la ratoncita ahí punto y mirar esto es en febrero del 2020 o sea y estos fueron regalos este es de Alixa Ocneas bueno estos no los he dicho Alexia Chikunova los dos y estos fueron regalos de ellos de estaros atentos porque de vez en cuando hacen regalos o cuando compras un gráfico te regalan otros mira esta es de Mastacova le tengo desde el 3 de octubre del 2019 es de Mastacova este es de Ludov de Nica también era un regalo que hicieron con los búhos este a Leona bueno no sé leerlo vosotras y este y este también Katerina Tarasova bueno pues estos son los gráficos que yo he comprado en MyBobin vale luego en Etsy os lo enseñaré en otro momento también he comprado gráficos de hay cual he comprado últimamente el de ay dios como se llama si la chica que ha hecho bueno lo habrán hecho más pero yo he visto Aira así con el pelo azul pues el que va a empezar ahora ella de otoño me lo cogí yo también hace un par de meses o así en Etsy se lo cogí a la diseñadora vale ese también lo he cogido y tengo alguno más vale creo que tengo de Close Factory también por eso os digo que los kits están genial a mí me encantan me chiflan pero que los gráficos también están muy bien bueno vamos con el paquetito como siempre pues también envueltito por ellos un papel de regalo este caso es así de lunacitos que voy a tener que romper porque si no que no tengo tiempo ay que chulos por dios me encantan bueno pues uno es de Panna y el otro es de Adriana bueno pues voy primero con el de con el de Panna que me tiene enamorada Panna mirar qué cosa más maravillosa son muy parecidos a unos que enseñó Liz pero eran de los suyos que enseñó eran de una marca ay no me acuerdo ahora os lo pondré por ahí arriba si me acuerdo y si no miráis su vídeo qué maravilloso es una como una marca nueva que ella dijo que estaba muy contenta vamos por lo menos por lo que había visto enseñando el gráfico y es que este me encantó mirar tiene aquí la taza con el es que encima tiene el ovillo con las agujas de punto la cinta métrica hay un bueno unas galletitas deliciosas el zorrito en la taza que es que me pirran los zorritos unas tijeras con el busca tijeras aquí no sé si es un pincel puede ser un pincel no al principio yo creía que era un descosedor pero no yo creo que mira soy un pincel con los pincel ahí una pintura y los hilos gamma y envueltos en el plastiquito no sé me parece precioso es punto de cruz 17 por 24 y no sé si pone si esa es es marca gamma la tela a mí me gusta yo los que he hecho me encantan y es de el conca con 16 dice una aguja especial y los gamma instrucciones vale pues y que tiene margen dice vale esto sí que se pueden abrir sin romperlos estos de panda sí que se abren y no se rompen no me voy a explayar mucho con bueno pues tiene cruces completas combinados y medias cruces y bueno tiene un punto francés nudo francés y todos estos colores de de punto lineal y luego tiene esta puntada puntada como especia especial que es esto avales para hacer una borla mira lis para hacer una borla que no te gustan las que vienen te viene aquí las pues te viene que tienes que coger seis hebras de cada uno de estos colores pues para hacer una la borla que me imagino que será lo de él a ver lo de aclaró a que no había fijado mirar mirar esto lleva como en resalte vamos como en tres dimensiones como un puesto en lo del busca tijeras la borla chulo bueno pues ahí puesto la tela es una tela blanca normal y corriente ahí viene la aguja que la voy a quitar ahora mismo y bueno no pues 16 x 24 no no es excesivamente grande está bien pero si la voy a poner aquí porque si no ahora se me va a perder y los hilos que traen pues son estos colores unos colores muy otoñales diría yo eso son todos así como en marrón a naranjado o crees luego ya tiene aquí unos azules pero así también como apagaditos unos tejas bueno tal y como viene en él ese es un trabajo típico que se puede hacer en una lugana porque quedaría también muy bonito como se ve tanto de fondo quedaría bonito pero bueno no lo sé no sé lo que haré en principio no tengo ningún especial interés en cambiar la tela pero bueno a lo mejor a lo mejor me da por ahí y sí que se la cambio y bueno el esquema es pero es está genial porque se ve genial y esto esto sí que es en mi favorito mi esquema favorito grande que no está pintado el cuadrito ya lo he dicho muchas veces pero vienen de colores diferentes por ejemplo el punto lineal algunos cuadritos de aquí también vienen diferentes este es mi esquema favorito el que sea todo así en grande a mí de vez en cuando me es un poco incómodo pero la verdad que estoy muy contenta con los que de pan la cada vez más viene enorme enorme mira fijaros la taza mirad o sea no hay ningún problema para a ver que viene es que por una parte bueno 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 ya es ya me está gustando más todavía vale porque viene en dos en uno viene sobre todo marcado el punto lineal aunque viene perfecto perfecto mira bien el esquema repetido vale como en otro en otras marcas que hemos visto aquí se centran en el punto lineal vale y aquí se centran en mirar esta es la misma parte veis como viene más marcado aquí el punto de cruz y más marcado aquí el punto lineal mira en las tijeras se ve claramente entonces aquí viene como más difuminado el punto lineal para incluso medio transparente veis porque si pasa por encima de una cruz que eso es lo que no soporto en algunos esquemas si pasa por encima de una cruz no lo tapa porque es mirar aquí es semi transparente entonces no aquí haremos el punto de cruz y luego nos cogemos este que se ve perfectamente el punto lineal y lo hacemos muy bien por pana muy bien así me gusta evolucionando bueno vamos con el siguiente que a mí me fascina bueno y el siguiente que es de andriana que pena que la foto sea tan pequeña pero mirad es que me encanta llevo teniendo le en la cesta de favoritos ni se sabe pero bueno es que no podía dejarlo pasar es tienda de magia como voy a dejarlo pasar con lo que yo adoro a mi harry potter a mis cosas de magia es que no podía dejarlo pasar es precioso voy a sacarle de aquí es 28 mira 28 y medio por 19 y a ver si pone aquí algo mirar si contiene ahí da 16 y 35 colores de algodón y bueno pues el gráfico las instrucciones el organizador y la aguja vale y el otro no os he dicho cuántos colores tiene pero bueno no sé bueno luego si eso os lo pongo luego al final os lo enseño este también se abre perfectamente el plástico sin romperse vale mirar que voy a dejar aquí todo mirar qué bonito es precioso mirar todos los detalles es que me encantó desde el primer momento que lo vi me gustó ahí como las hierbas secándose bueno parece como pimientos algo así pero bueno setas para hacer pociones ahí como no puede faltar el gato asomado por la ventana con los frascos aquí pues una enredadera un caldero aquí una lechuza aquí pues como indicándonos un poco por las ofertas del día mirar abierto desde las 12 hasta las 12 aquí las calabazas las escobas esta parte de lo del ladrillo me encanta y bueno hay todas las pócimas espejos otro gatito no podrían faltar un gorro de bruja es que me encanta de verdad me parece tan bonito y esos colores que me gusta muchísimo 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 me encanta algo es gordito lo voy a dejar aquí no pero lo voy a dejar aquí pero así para que se vea ahí se ve no ojo qué bonito vale pues vamos con el gráfico primero qué bueno no es de mis favoritos el gráfico pero sé que a muchas os gustan así de de color y y bueno se puede se puede marcar no es de estos fotográficos que brillan y hay muchas veces que yo estos directamente ni los marco porque como al ser de colorines pues te haces imaginaros toda esta zona no te hace falta marcarlo así que no sé muy bien aquí vienen todos los los colores no he hecho todavía ninguno de andriana no 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 pero bueno viene con dos hebras te pone que es cruces enteras a dos hebras y no sé si habrá así mira aquí a dos hebras pero es el punto lineal aquí punto lineal a una hebra aquí nudos franceses a dos hebras y aquí también nudos franceses con una hebra solamente será sí porque pone one no pasa aquí se han confundido no han puesto vale bueno nos pone que esta marquita nos indicaría el centro del bordado para empezar por el centro está está bien está bien lo bueno de este mirar es que aunque viene todo en una como en un dina 3 grande en las partes donde va doblada en los el dina 3 el folio no pasa nada porque va en blanco va como dividido vale aunque no venga dividido pero viene dignidad mirar veis entonces no hay problema de que lo doblemos porque no le va a pasar nada al gráfico por este lado no tiene nada y por aquí va así dividido vale bueno pues está bien se ve bien la tela es una tela blanca viene también la agujita aquí y es más o menos el tamaño de la anterior hemos dicho que era ida 16 no hemos dicho sí genial mi favorita y también y este es cobertura total con lo cual ni me voy a plantear hacerlo en otra tela vamos y aquí los hilos que vienen súper plancha di tos ya vienen cortados bien vienen vienen fenomenal colocados muy bien y el organizador seguramente que se lo cambie porque me parece muy blandengues es viene aquí todos los colores ocres me ha dado por los ocres bueno que me encantan hay algo de malva azules muy bonitos y aquí pues este esta tonalidad de verdes azul marino negro y este color crema y bueno pues la verdad que me gustaría el año pasado el año que viene empezar un kit de adriana tengo otro que creo que era un coche creo que sí un coche que compré y este es fiel candidato para empezar le me gusta muchísimo mucho mucho y ahora bueno recojo bueno y ahora pues los dos imanes que he cogido que me encantan de verdad mirar este es uno de ellos es una una zorrita leyendo es leyendo no si leyendo un libro que no lo veo leyendo un libro me pareció súper bonito y bueno estos son estos son de hobby pro y viene es viene pues el imán con la parte de atrás vale bueno es que no lo voy a sacar el imán con la parte de atrás y este que es de la misma temática pero mirad mirad qué cosa hay los dos abrazaditos venga me parece monísimo monísimo pues estos son los dos imanes y son y los gráficos y tal acordaros de lo de los descuentos del 22 al 28 del 23 al 28 lo pondré después del 22 al 28 que es los descuentos por el black friday a ver me habéis preguntado por lo del club de amigos lo del club de amigos si os apuntáis que os lo dejaré en la cajita de información por cada x compra creo que no sé si son 40 o 50 euros que vosotros hagáis os ingresan 5 euros de descuento vale o sea si os apuntáis al club de amigos pero no pasáis esa cifra creo de 50 euros pues no sirve para nada sabéis pero que bueno que si sois de costumbre de comprar aquí en en my bobbin y dices bueno pues mira voy a hacer una sola compra al año voy a estar pero voy a gastar los 50 pues tienes otros 5 para la siguiente compra vale es sólo deciros eso y nada que estoy súper emocionada tengo muchísimas ganas de terminar no sé si estaréis viendo este vídeo cuando yo ya he hecho el examen o cuando todavía pero vamos grabarlo lo estoy grabando hoy lunes 8 que no he hecho el examen pero estoy súper nerviosa tengo muchas ganas ya de que pase el día de aprobar evidentemente y bueno si es así tendré algo más de tiempo pero todavía no el que yo quisiera porque me quedaría otro examen más para hacer vale bueno besitos sakuna matata vivi deja vivir y nos vemos en el siguiente vídeo adiós